Bueno, estoy contenta, estoy aterrizando en Gran Canaria, un montón de tiempo sin tuitear, media internidad, desde el 17 de diciembre, tuve problemas con internet, no había wifi, luego compré un laptop, un ordenador nuevo, luego un montón de problemas, al final tuve que devolverlo, un montón de frío, conducir coche ya es peligroso, mucho más peligroso que ir en avión, pero con la nieve y el hielo, mucho más peligroso todavía, y wow, quería que vuelva ya en febrero porque quiere reformar, pero lo siento. Gracias. 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 Prefiero este clima de Canarias. Gracias. 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 CCBP. 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 CCBP es la abreviación por Canarias, Crypto, Bitcoin, P2P tecnología. Así que hay un pequeño cambio que antes decía habrá reuniones mensuales pero como he visto como pienso como pienso comprar o alquilar un local será por lo menos dos meses de invierno siempre fijo abierto ahí Así que hay un pequeño cambio. Así que hay un pequeño cambio. Así que hay un pequeño cambio antes de decir que hay un mensuales reuniones mensuales vacío. No. ¿Qué pasa? No. Sí, bueno. en alemán y en el verano en alemán y en el verano en alemán y en el verano en alemán bueno acabo de visitar este local en San Agustín y resulta que ya está vendido bueno estaba pensando que me importa mucho que haya sol por la tarde y al final mi apartamento si hago algún cambio sirve muy bien en realidad mi apartamento es muy útil en este sentido si hago algunos cambios por ejemplo instalar una puerta lo más importante que entran un poco más de sol y tal vez un otro door y cerrar la otra puerta y cerrar la otra puerta para que haya más sol y también por razón de bueno Gracias.